El mandatario anunció este domingo que los billetes de 100 bolívares saldrán de circulación durante las próximas 72 horas. Esta medida trajo consigo muchas dudas acerca de cómo se llevará a cabo el cambio del papel moneda, que actualmente es el de mayor denominación en el país. Estos son algunos de los detalles que adelantó el presidente de la República con respecto al canje. En primer lugar, los billetes de 100 bolívares saldrán de circulación en tres días y serán sustituidos por monedas de igual denominación que comenzarán a circular el próximo 15 de diciembre junto al nuevo billete de 500. Los venezolanos que tengan billetes de 100 podrán canjearlos o depositarlos en sus cuentas bancarias. El Banco Central de Venezuela abrirá en 72 horas, un periodo de 10 días, para apoyar el canje. Es importante resaltar que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN acompañarán el proceso. El mandatario nacional ordenó al ministro para la Defensa Vladimir Padrino López y al ministro de Interior y Justicia y Paz Néstor Reverol reforzar el control de las vías terrestres, aéreas y marítimas para impedir que las mafias intenten introducir los billetes que salieron del país mediante la extracción.